Hola, buenas noches, ¿cómo están hoy? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? No, 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 no Number 7 and number 8 are the ones that we are going to do. I feel a little hot today. I hope that it won't be just fever, but let's get it started. So let's see, right? Before that, we get started. Thank you for joining today. And this is today's meeting. And at the moment, we are just only three, right? With me, we are four. So we are going to wait for the rest. And then we are going to get started with the class. So let's get to this homework, right? We've been studying, in this case, questions already. So we already know how to answer. It says that we need to read the following questions. And we are going to choose the right answers. So can you tell me, in the exercise number 1, which one is going to be the correct one? Number 1 or number 2? Number 1. Number 1. Thank you. What about in the number 2? Which one is going to be the correct one? Number 1 or number 2? Number 1. Thank you. In the number 3, which one is the correct one? Number 1 or number 2? Number 1. Number 1 or number 2? 1. 1. Let's see. So that's in the number 4, right? Does Roberto work in the bank? Number 1? Number 2? Number 2. So in the number 5, is it number 1 or number 2? Number 2. Number 2. Number 2. Number 2. Okay. So let's submit the answers. All right. So everything is correct, right? So good job, right? So let's go on the homework number 8, right? So these ones are as well questions. In the very first one, we got the WH question, the one that we studied yesterday, right? Which was the WH questions. So in this question, is it going to be number 1, number 2, or number 3? Number 1. Number 1. Number 1. Okay. In the number 2, which is going to be 1, 2, or 3? 3. 3. 3. All right. 3. Thank you. Yes. I was just placing the number 2, right? Thank you. So we have in the number 3, which one? Number 1, number 2, or number 3? 2. 3 or 2, I'm sorry. 2. 2. 2. Okay. In the number 4, 1, 2, or 3? 2. 2. All right. And then the number 5, 1, 2, or 3? 3. 3. 3. Good job, right? So thank you. Let's see, right? And let's submit it. And we have them all of them correctly. This is going to be just for fun because today we are going to take a quick refresh or a quick recap on what we've been studying. So here we have, right? In the homework number 9, which is going to be for today, it says, look at the pictures and choose the activity they are doing. We are going to look at the pictures and choose the activity that he is doing. Let's see the images, right? And we have to choose, according to each one of them, the activity they are doing. In the very first one, which one do you think it is? 1, 2, or 3? 2. 2, right? Okay, he wakes up. All right. In the number 2, right? I wish I can do that. 2, right? Take a shower. 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 But have you looked at him closely? ya lo vieron I wish to do that y aquí será que pudiéramos hacer eso right tell us what type of phone that he has let's look this is the number 3 right in the number 3 what is he doing cruces his teeth crushes his teeth right and the number 4 right what is he doing the number 1 number 1 right shakes do you have any question regarding to this got questions no questions brushes 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 cepillarse los dientes brush the teeth brush the teeth brushes también puede ser cepillarse el cabello brushes the heart hay en algunos libros que se ve así hay en otros libros que es comb comb en este caso se veía c-o-m-b en este caso sería c-o-m-b ¿verdad? b de bota en este caso entonces puede ser comb the hair que sería peinar el cabello ¿verdad? también el equivalente a cepillarse el cabello o puede ser utilizar brush the hair right or brush the teeth por lo general este brush se utiliza más que todo para el para los dientes ¿verdad? para cepillar los dientes de ahí el otro pues es comb pero usted escoge ¿verdad? al final son lo mismo solamente que en diferentes palabras ok so do you have any other questions regarding to this exercise ¿pueden ustedes alguna otra pregunta concerniente a este ejercicio? sí, ¿no? ¿estamos bien? sí all good bueno entonces I'm going to take the silence as I say everything is good right vamos a tomar el silencio como que todo está bien so this is basically right the class number nine esta es la clase número nueve ¿verdad? de lo que vamos a estar viendo ya casi vamos a la mitad de el curse o del curso de lo que estamos haciendo así que pues ¿verdad? ya casi terminamos nos falta un par de de días y esto ya nos incluye la siguiente semana ¿verdad? que la siguiente semana es del seis al diez ¿verdad? que ya sería pues la semana número tres unidad número tres y la semana del trece al dieciséis porque el día viernes diecisiete para que ustedes lo recuerden no nos vamos a ver porque el día viernes diecisiete es el día del padre ¿verdad? entonces ese día nosotros no nos vamos a ver quiere decir que van a tener libre viernes sábado y domingo ¿verdad? y para terminar el curso nosotros nos vamos a ver el día lunes veinte esa va a ser la última clase ¿verdad? así que ya casi pues el curso termina y ya vamos por la mitad prácticamente así que pues acá tenemos ¿verdad? la agenda de junio que va a ser de junio 22 ¿verdad? 2022 we'll be able to ask partners questions about someone else daily said why they do if they don't right it's going to be the video conference number nine we have the simple present just no questions what we've been studying so this will be for today right yesterday we were practicing these questions do you finish to practice this question with your partners yes teacher yes you did okay so you finished them let's see then so did you get up early on weekends this is a general question right anyone can answer do you get up early on weekends on week days i'm sorry yes i do you should do all right so let's see at what time do you get up on week days what time do you get up on what time do you get up 5 a.m in the morning all right so good job so let's see what time do you go home on fridays let's say the number two what time do you go home on fridays a teacher yo me aparezco hasta el domingo en mi casa ya no regreso después del viernes que nadie regresa todos se pierden no verdad yo sé que no a what time do you get home on fridays in my case if the traffic is fine right like around 5 30 si el tráfico está bien pues ahí como a las 5 quizás de la tarde quien más ay 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 voy a empezar a llamar por número de lista perdónenme me perdí por un momento yo vengo llegando ahorita ya todos están excusándose ya van a ver no de veras en really ahorita vengo llegando no yo sé yo se los estoy molestando verdad este pues bueno si practicaron con su pareja voy a aceptar eso como tal verdad pero recuerden es importante que ustedes abren verdad a veces en los grupos no los logro escuchar a todos porque no logro pasearme en todos los grupos verdad entonces tampoco los quiero poner en tríos o en cuartetos que sería más fácil para mí porque igual no todos van a participar verdad siempre se queda alguien en silence entonces ese no es el propósito verdad el propósito de igual manera es oírlos hablar a ustedes pero vamos a tomar eso como que ya está hecho vamos a avanzar con la clase en la clase we are going to have a listening practice this listening practice is not on the manual right most likely we are covering everything that the manual is asking for us right exercise and everything however uh there are some things that we haven't finished yet so let's see uh this one is not in the virtual uh platform either this is just something extra we are going to listen to march to talk about her weekly routine right please try to see right or try to try to hear what she does during the weekdays right and as well on weekends that it will be saturday or sunday regarding to these activities right try to take notes because of course we cannot just mark as the indications given to us but you can just write on your notes while you are listening so you are gonna be looking for these activities get up early go to work exercise see friends see family study right levantarse temprano ir al trabajo hacer ejercicio ver a los amigos ver a la familia estudiar so we are gonna be looking for these activities what day or how frequent the activities are repeated right through the week entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a escuchar la rutina o la rutina semanal de marcha verdad en esta rutina lo que ustedes van a hacer o lo que van a escuchar es cuántas veces estas actividades se repiten durante la semana si ella dice que se levanta temprano a todos los días entonces usted tome nota y ponga allí que todos los días verdad porque no tenemos manera de marcar ahorita eh concerniente a esto si usted escucha que ir al trabajo es solamente por decirlo así de lunes a jueves y ella trabaja sábado y domingo entonces tome nota y ponga que ahí solamente es de lunes a jueves y trabaja sábado y domingo entonces usted ahí depende de lo que escuche es lo que vamos a ir marcando o usted va a ir tomando nota verdad posteriormente lo vamos a discutir estamos claros en lo que vamos a hacer sí sí ok muy bien vamos a ver entonces este es el h déjenme un segundo vamos a compartir marcia's weekly routine can you hear listen to marcia talk about her yes yes ok marcia's weekly routine marcia's weekly routine chack the days she does each thing ¿Qué más te hace? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work, so I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening, and I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay. Would you like to listen in once again? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay. Okay, so please pay attention to specific details as well, right? I'm going to be asking to you. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work, so I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay. So let's see what happened. Ready? Not ready? Would you like to hear it for a third time? ¿Listos? ¿No están listos? ¿Ustedes dirían, pues, escucharlo una tercera vez? Podría ponerlo una tercera vez, por? Sí, con gusto. Gracias. Sí. Vamos. Sí. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? And when do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow. You're really busy. Okay. All right. You ready? Okay. All right. Okay. I suppose that. Okay. We suppose that. Yeah. Olita, ready? Sí. All right. So let's see. Get up early. When this activity happened? From what day to what day to what day? Monday. Friday. From Monday to Friday. Okay. All right. So it is going to be just only from Monday to Friday. No, it's going to be from Monday to Saturday. Good job. Yes. So does she going to work every day or is just only a special day? A special day. Which one? Saturday. Saturday. Okay. Okay. Vamos a ver. Alguien se está reportando. Exercise. How many times does she exercise? Friday and Saturday. Friday and Saturday? Four days a week? It's four days a week, right? When it's going to be? When it's Monday, Thursday, 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 and Saturday. Saturday, right? Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday, right? What are the activities that she practiced? Swim. Swim. And there is another one. I have forgotten. You forget it. Okay. It's playing tennis, right? Juega tennis. On Saturday after work. Después del trabajo, juega tennis, right? When does she see friends? Friday. Friday and Saturday. Friday and Saturday. Okay. See the family? Only Sunday. All right. And what about study? Every day. Every day. Every day, right? It's every day. Good job. Is there any question regarding to this? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? No, teacher. No? You sure? Quite sure? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Yes. Okay. So we are going to continue then. Good job. ¿Verdad? Vamos mejorando todavía con el listening. But I'm happy about that. Okay. So give me one second. ¿Verdad? Añadme un segundo. Okay. Let's continue. So today, as I promised, we are going to be studying a little bit of adverse frequency. Due to the fact that in some exercise we have done, if you remember the reading from Sophie's routine, we were seeing the adverse frequency, right? The adverse frequency, and in this case, it's going to be these ones. Always, usually, often, sometimes, and never, right? In this case, these ones are the most common ones, right? They are not all. There are more. But these ones, it would be the most common ones. So let's repeat it once again. Always, usually, often, sometimes, and never, right? As you might see that they are labeled with percentages. This will be how many times our routine or an action is being repeated, right? So we are, or they are giving the percentage, right? For always, for the 100%. And the never, the 0%, which is mean that never happens, right? Usually, the 80%. Often, it's given the 60%. And sometimes, it's given the 30%, right? So this will be like a kind of the frequent that something might happen. Once again, right? These are more than these ones. But these ones are the most common ones, right? With the ones that we are going to get started. Well, what do we have here, right? We were talking about a little bit about the adverbios de frecuencia. If you remember, we were reading something about the routine of Sophia, right? Or Sophie's routine. And we had this adverbio de frecuencia quite present, that was usual, right? Dentro de los adverbios de frecuencia tenemos siempre, usualmente, a veces, ¿verdad? O podría ser también casualmente, ese sí, sometimes, algunas veces, y el never, que es nunca. Estos porcentajes solamente son aproximados y son dados dependiendo también de usted, ¿verdad? De cómo usted utiliza el adverbio de frecuencia. Les comentaba que estos no son los únicos adverbios de frecuencia. Hay más. Sí, hay más. A los que se les asignan otros porcentajes, ¿verdad? Pero para empezar, ¿verdad? Para la introducción, nada más vamos a tener estos para que ustedes lo vayan conociendo. Entonces, bien, say that, right? Dicho esto, vamos a pasar a ver cómo estos adverbios de frecuencia funcionan. Y nos vamos a ir acá. Let's place it here, right? Adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. So, as we say, how many times an action is repeated, ¿verdad? Y como decíamos, es qué tantas veces una acción se repite. Let's see the pattern, right? In the pattern, we are going to have the subject plus the adverb frequency. Loose the verb, right? Here, I'm going to place it action verb. Loose your complement, right? Plus the point at the end. Y esto es lo que tenemos acá. Lo vamos a hacer más pequeñita. There we go. So, this is going to be like the pattern, right? We are going to have the subject, the adverb frequency, the verb, plus the complement, right? Y ahora vamos a poner un par de ejemplos. Let's do just a quick examples. I eat breakfast, right? Ya les pongo la adverbia de frecuencia. Qué grande se pone esto. No problema. I eat breakfast. She makes the bus at 6 a.m. Let's say it like that, right? And let's have another one. We play tennis on Saturdays. Okay, let's have the one adverb frequency. Let me do a quick change here. I always eat breakfast, right? I'll just have it once again here. Okay. Okay. And it will be like this, right? So, here we have some examples. As you may be able to see here, in the examples, we have the subject, the adverb frequency, plus the verb, or the action verse, plus the complement, plus the verb. And so that it will be like the pattern for the adverb frequency, in the middle of the verb and the subject, right? And as you can see here, we have a couple of examples, right? Well, there are three examples, one for each pronoun person. In this case, with these examples, right? You can see where the adverb frequency is located, right? Siempre and generally, right? They take place this, which is in the middle of the verb and the subject. So, this only happens in the present simple. Why? Because we have seen another time, right? That is the present simple of the V. And if we have one of those, the order of the adverb frequency is going to change, right? It's going to change. So, let me see. Then, we will see. Let me see here. Let me see. Let me see. Simple present, let me see. para que no haya ningún malentendido más adelantito por lo que les comento simple present ¿estamos bien hasta acá? Sí, muy bien si estamos bien hasta ahí pues continuemos entonces aquí vamos a tener verbi lo vamos a identificar con vi porque está un poquito largo el nombre como para decir presente simple del vi so aquí cambia un poco you are going to have your subject plus the verb vi plus the adverb of frequency plus the complement right plus the point y le quitamos esto y aquí tenemos perdón entonces hagamos perdón hagamos una oración rapidita ¿verdad? y aquí aquí tenemos pues nuestras oraciones es un poco y aquí pero también es no Veamos acá. Y tenemos nuestro verb V y pues también el patrón con los adverbios de frecuencia con respecto al verb V, ¿verdad? En el caso del verbo V va a ser de la siguiente manera. Va a ser el subject, el verb V, the adverb frequency, the complement and the point. Va a ser el sujeto, el verbo V, el que sea el indicado, ¿verdad? El adverbio de frecuencia más el complemento y el puntito acostumbrado que ya tenemos. ¿Verdad? Entonces tenemos un par de ejemplitos aquí. She is always late. She is never happy. We are always on time. So de esa manera se va a utilizar. Cabe destacar y para que recordemos, ¿verdad? El verbo V es solamente para estados, ¿verdad? Por lo general acá le va a dar un atributo a la persona, ¿verdad? Aquí usted escoge. Probablemente va a ser un adjetivo o puede que sea en este caso un sentimiento o una emoción, ¿verdad? Un adjetivo descriptivo o un sentimiento o una emoción. Entonces, depende de usted y cómo lo quiera utilizar, ¿verdad? Pero si lo va a utilizar con el verbo V o va a recalcar algo con el verbo V en que tanta frecuencia se hace, recuerde que el adverbio de frecuencia en este caso va inmediatamente después del verbo V, caso contrario de lo que es en el presente simple, que siempre pues lo tenemos en medio, ¿verdad? Del sujeto y del verbo. Que esto es en el presente simple. Are we good up to this? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Ok. Muy bien. Quiero destacar algo en el presente simple, ¿verdad? Dicho esto con el verbo V. En el presente simple y en el caso de lo que son los adverbios de frecuencia, hay un adverbio de frecuencia que tanto puede tomar su lugar. In the order that is stipulated, ¿verdad? Or it can be at the beginning or at the end. En ese caso, hay un adverbio de frecuencia que puede tomar el lugar que ya está estipulado por la regla, ¿verdad? O que gramaticalmente es lo políticamente correcto o puede estar en este caso en medio o al final o en principio. Ahí depende. Entonces, este adverbio de frecuencia es este chico, sometimes, ¿verdad? El famoso sometimes. So, ¿cómo sería? Copiémonos la oración, ¿verdad? La vamos a copiar de acá. Y aquí tenemos, sometimes we play tennis on Saturdays. Sometimes we play tennis on Saturdays. Y también el que les comentaba ahora. aquí tenemos esto y como pueden ver ustedes verdad si lo notamos acá este sometimes se puede quedar en el orden donde le pertenece o en este caso puede estar al final o al principio the real important thing here it is that doesn't change the meaning of the sentence acá lo realmente importante es que no cambia el sentido de la oración verdad no lo cambia para nada okay i guess you are copying it in the meantime that you are confident i'm gonna take the attendance oh my god okay so let's see abigail mejía mendoza presente teacher thank you so kind right andrea garcía romero present teacher thank you eddie hernández chacon presente thank you um eduardo garcía flores no all right okay eva orellana hernández present thank you jennifer bayes portillo all right okay franklin jimenez mejía franklin no i'm not here today okay and now we have jose guzmán jose guzmán you're here thank you julio caridad valiente no no okay okay kimia rodríguez celaya present um lady chicas hernández present marco ventura cepeda present marisa hernández sánchez maric present teacher gracias miguel mendoza pichinte present thank you miguel pascual vázquez present teacher thank you óscar garcía martínez thank you thank you paola mejilla hernández paulita you are here thank you rafael magaña barahona por ahí lo vi rafael sí verdad perfecto sí rosa lópez urrutia rose present michel oviedo martínez michel yes right i hear thank you and colman giron sánchez you are here right i hear you thank you muy bien entonces estamos completos al final de la clase pero que no se me olvide pasarles el listo otra vez i'm always forgetting about that so let's see uh let's go back on what we were doing right regresamos a lo que estábamos haciendo entonces uh we were saying that sometimes can take the position that is the political one correct one and it might take in this case uh the position that is gonna go at the beginning or at the end of the sentence without changing the meaning right y entonces tenemos acá que pues sometimes es uno de los que puede ir donde le toca verdad por decirlo así que es en medio del verbo y de lo que es el el sujeto o puede ir al principio o puede ir al final sin afectar en este caso el sentido de elaboración verdad no se lo cambia para nada cuando a usted una palabra le cambia el sentido de elaboración quiere decir que eso ya no está bien porque entonces usted ya no va a estar diciendo lo que necesita así que sometimes eh tiene esa facilidad que puede pasarse tanto al principio como al final estamos bien hasta ahí o o tiene preguntas o estamos bien no 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 bueno está bien entonces pues vamos a hacer una pequeña práctica antes de que ustedes pues practiquen solitos verdad en ese caso en grupos vamos a hacer una pequeña práctica del presente simple siempre acá todos juntos verdad we are going to complete right this paragraph let's complete the plans with the present simple of the verbs in the box vamos a completar en la caja verdad de los que tenemos nosotros en la caja el párrafo que nosotros tenemos acá we have go work it is already done write delivery love jog rest fish and walk do you have any question regarding to this vocabulary prior to we continue tienen preguntas acerca de este vocabulario antes de que continuemos verdad con el ejercicio si alguien habló escuché algo pero no alcancé a oír que es yo en este caso ya le digo es trotar es correr o trotar correr es run verdad r u n esa sería literalmente la acción de correr sacar carrera como diríamos nosotros este job es cuando usted se va a hacer ejercicio que le dice el médico tiene que caminar y uno se va trotando ahí le dice a uno camine 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 como nos gusta el pan a alguien más que tenga alguna pregunta no rest this one right rest al lado de yo rest ese es descansar este sería descansar ya literalmente rest descanso o reposo verdad entonces es descansar thank you you are welcome dígame en el caso de rest este se tiene que usar con take a rest o solamente rest para decir que vamos a descansar fíjese que ahí depende este a veces yo les digo rest and relax verdad les digo descansen y relájense entonces no tendría que usarlo con realmente con take verdad para hacerle un phrase alberg si usted ya me lo pone con take me lo va a hacer un phrase alberg ahí ya con el take ya no sería solamente descanso sino que sería como tomarse un descanso o tomarse un tiempo para reposar dependiendo la traducción entonces si ponemos el take a rest es como tomarse un descanso verdad un tiempo para descansar si es solamente rest sería el descanso entonces el verbo por sí solo se puede mantener ok bueno alguien más sin alguna otra pregunta no sí en este caso fish es bueno es pescaba pero no sé ahí cómo se aplicaría fish en este caso es pescar verdad pero déjenme ver si no sería finish ya lo vamos a ver ah ok no en este caso sería pesca sería el verbo pesca verdad hacer una pesca acá fíjense que era lo que les decía verdad anteriormente o al principio de nuestra clase verdad en el mundo del inglés se van a topar con muchas palabras que no solamente son el noun porque el noun por ejemplo I eat a fish verdad me como un pescado verdad y fish es el pescado entonces en ese caso no solamente es un noun sino que también es un verbo que es el verbo ir de pesca o pescar verdad algo entonces este ahí depende de cómo se ha utilizado de cómo se esté utilizando si ustedes ven que en un dado caso tienen esta palabra fish y tienen dos cosas verdad en una primera podría ser este por ejemplo Marcos fish Marcos fishes in the river por decirlo así and then he eat the fish that he fishes por decirlo así y alguien me va a decir bueno mire y pescados y pescados y pescados y pescados me está diciendo no hay que escuchar bien verdad porque si nosotros decimos Marcos fishes in the river entonces ahí nosotros sabemos Marcos fishes ah no tengo sujeto en mi en mi en mi patrón verbo verdad entonces nosotros tenemos que fijarnos siempre su patrón se va a repetir sujeto verbo predicado eso nunca le va a cambiar jamás lo único que más que le puede agregar es decirle sujeto verbo auxiliar verbo principal y predicado pero al final todo lo que es con su auxiliar va a quedar siendo su verbo porque eso es lo que nos indica entonces este solamente hay que fijarse verdad y por eso les decía este agarremos un diccionario ahí verdad de eso de papel que todavía tenemos porque ahí nos va a decir que la palabra puede ser tanto un noun marcado como una n como un verbo verdad le va a tener una v ahí entonces usted va a ver diferentes ejemplos y así va a notar que la palabra no solamente se utiliza para una sola cosa sino que para más cosas verdad entonces por eso la invitación de que tengan un diccionario de paper on it verdad siempre o siempre que puedan verdad o también con las herramientas tecnológicas en el internet verdad a donde sabe lo todo pues ahí démosle y veamos que nos dice que es verdad así que no sé si tienen alguna otra pregunta duda antes de que nos comencemos con esto preguntas no ok so comencemos yo sé que ustedes ya han comenzado mientras me escuchaban hablar algunos verdad y el resto pues comencemos también les doy un par de minutos cuando ustedes estén listos me avisan ok me dejan saber voy a estar por acá a mí también son bonitos ok Gracias. 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 Ustedes me dejan saber. Gracias. Ustedes me dejan saber si están listos. Ustedes me dejan saber si están listos. Gracias. 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 Ya saben. Por ahí les mandé el link para que puedan descargar esa aplicación. También lo pueden buscar en el, en el buscador de Google, ¿verdad? Este ahí les va a ayudar. Este ahí les va a ayudar. Y todas las traducciones son totalmente gratis ahí. Y este son a contexto, ¿verdad? Les lleva el contexto. Les lleva el contexto. Así que. Esa les puede ayudar y sacarlos de un apuro. Ya saben. Si los puede sacar de un apuro. A veces el señor Google, ¿verdad? No nos, no nos dice exactamente lo que es. Así que hay que tener cuidado con él también. ¿Verdad? Hay que tener bastante cuidado. Terminaron y seguimos trabajando. Terminaron y seguimos trabajando. ¿Se terminó nuestro idioma? ¿Va a finir? Bien. Bien, a día nominamos. ¿Todoavía no? Bien¿? Sí. Es correcto. Almost. Almost done. Ok. Ya casi. Teacher, dígame. ¿Qué es Gules? Es la última oración. Woods. And day in the woods every weekend. Every weekend. Woods. En este caso, el woods es uno, madera y dos, bosques o senderos. Puede ser. Entonces, veamos. ¿Qué nos dicen? Es senderismo, si no me equivoco. Sí, este es madera, es bosque y son las que le llaman arboledas, verdad? Que son los caminitos y al lado izquierdo, al lado derecho, donde usted mira, hay árboles, verdad? Eso se le llaman arboledas. Ok, gracias. Bueno. Sorry, guys. My knees is... This is crashing. This is weird. Oh, my God. jesus christ okay this has not been my month i almost died from the flu right okay i don't live with my parents right pero sí voy seguido a la casa de ellos vivo bastante cerca my mom my mom she sounds over her cough sounds like if she's been with that for almost a week mi mamá la tos que tiene y pues la gripa que tiene le suena como que ha estado así como por una semana o más y no había ido a consultar y es una cosa tan terrible y son unas unas calenturas que le dan a uno que yo los entiendo créanme cuando alguien me dice estoy enfermo ay no yo lo compadezco porque es una cosa que que de verdad no se le desea a nadie que estén enfermos uno enfermo in my case right i do not coordinate yo en mi caso no coordino and in the class if you have noticed you can go ahead and see that right y a veces en la clase cuando estaba enfermo ustedes pueden dar cuenta que a veces yo andaba divariando entonces es bastante complicado pero en fin este ahí estamos verdad cuídense mucho tomen vitaminas tomense su vitamin C su vitamina C right just take su complejo B verdad y pues así porque ahorita todo el mundo o sea en su mayoría de personas andamos con gripe everyone yes everyone you should see you should see the east right i went to the east fui al east porque bueno como ustedes se pudieron dar cuenta hasta ahorita que que estoy hablando podría decirse normal verdad sin estar tosiendo tanto yo que voy no oh my god montón de gente ahí sentadita esperando pasar y everyone like coughing sneezing with running nose la running nose es cuando a uno se le sale los moquitos verdad en coughing verdad es la la tos sneezing es destornudando verdad y if there is not they got like a kind of allergies in the in the in the skin y si no tienen un poquito de alergias en el skin right fever right so throw so throw es el problema de la garganta entonces um everyone is like that as you said todo mundo está así como usted dice it's crazy now it's crazy but i think it is the winter pero creo que es el invierno puede ser i hope that in summer can can go back to normal podamos regresar a la normalidad esperemos que así so finish finish teacher all right good job muy bien entonces yes 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 ok so veamos the very first one it says mr lady right is a postman he doesn't work in the post office he always works outside in the streets he what ah deliver yes deliver yes delivered delivers or deliver delivers deliver delivers all right letters to all the people in the neighborhood every day he doesn't what doesn't he doesn't walk walk okay walk walk perdón muy bien he ride 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 or rides 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 his motorbike right all right you see at the weekend mr lady doesn't work he what rests rest all right he goes goes to right the countryside goes to yes so he always what love no he always what loves he always loves like this you sure yes sería okay okay seguros my friends okay let's see let's continue right mr and mrs larry larry right what fish 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 okay in the river in the in the woods every weekend right so let's see right we're getting started like us all right so here we have okay so questions about this questions yes me gustaría saber en esa parte he goes to the countryside so he always loved his country what is the meaning in this sentence fíjese que aquí este loves para mí no sería así exacto debería de ir acompañado de algo más he always loves go to the countryside así debería ser to the country house with his wife porque este loves debería de otra manera he always loves yo lo había puesto así de esta forma so he always rests to his country ¿en qué parte? he rests a country house with his wife sí podría ser también pero lo que pasa es este tú he always rests in his country house si fuera el rest tendríamos que borrarle todo esto porque no tendría sentido he always rests así si lo repitieron y en el lugar de jogging right yo aquí pondría a love jogging love jogging esto ya dejaría de ser un verbo para pasar a ser un gerundio van a ver más adelantito que hay verbos que se combinan con infinitivos y con gerundios los gerundios y los infinitivos lo único que pasa es de que hay ciertos verbos que van solamente con infinitivos y hay otros verbos que solamente se combinan con gerundios y hay otros que son híbridos pueden ser con cualquiera de los dos entonces lo importante es el verbo que va acá acá yo diría que podría ser así they love jogging a ellos les encanta trotar en las arboleras cada fin de semana para poder utilizar el jog y se repetiría acá el rest entonces podría ser de esa manera este jogging más adelante cuando vean presente continuo van a aprender que los verbos de una sola sílaba o en este caso que componen de esta manera consonante vocal consonante se le dobla la última consonante y se le agrega el ing pero eso lo van a aprender más adelante que es en el presente continuo entonces podría ser de esta manera como para darle un sentido o un uso al verbo que nos ponen ahí que es loco claramente si no verdad si no solo lo dejan con jogging suficiente no pasa nada aquí no ha pasado nada por ahí verdad entonces no sé si hay alguna otra pregunta duda comentario no estamos bien ya ok pues estamos bien vamos a continuar entonces ya que terminamos este ejercicio vamos a tener por acá una conversación podemos practicar el listening verdad que ustedes pueden practicar la conversación con un compañero o compañera so this one right as well is on presence in right he works in a hotel y como ustedes pueden ver aquí ya estamos combinando oraciones afirmativas negativas y preguntas verdad llámese yes no question o en este caso wh question que fue la que medio las tocamos ayer así que pues vamos a escuchar esta conversación regálenme un par de segundos para ponerles el audio lo que es esto page 51 exercise 3 conversation he works in a hotel si lo pueden escuchar ya yes ok yo estoy voy a repetir porque quiero ok page 51 exercise 3 conversation he works in a hotel listen and practice where where does your brother work in a hotel oh really my brother works in a hotel too he's a front desk clerk how does he like it he hates it he doesn't like the manager that's too bad what hotel does he work for the plaza that's funny my brother works there too oh that's interesting what does he do actually he's the manager all right just a bummer there okay would you like to listen once again yes teacher yes please page 51 exercise 3 conversation he works in a hotel listen and practice where does your brother work in a hotel oh really my brother works in a hotel too he's a front desk clerk how does he like it he hates it he doesn't like the manager that's too bad what hotel does he work for the plaza that's funny my brother works there too oh that's interesting what does he do actually he's the manager okay I think there is a problem in that conversation like a bummer a bummer es como es una expresión es un medium que dice como que es un gran fail verdad un big game como diría alguien así verdad en nuestro buen salvadoreño así que that's a bummer right entonces ustedes pueden decir that's a bummer cuando nosotros al buen salvadoreño queremos expresar el chéjen sí pues sí es la verdad de ellos tienen sus idioms y nosotros tenemos los de nosotros el chéjen entonces pueden utilizar ese that's a bummer es un idiom se oye más natural y es no es malo no es ofensivo verdad no es un idiom ofensivo como hay otros que sí son ofensivos entonces pueden decir que se pon más oye déjeme ver para peleárselos bien porque no me acuerdo ok thank you welcome en el mid time verdad that I'm looking for it en el medio tiempo que les estoy buscando eso tienen ustedes alguna pregunta concerniente vocabulario vocabulario or pronunciación right ok pronunciación vocabulario no 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 not for sure ok so así sería la palabra que le digo ok ok thank you you're welcome Entonces, acá, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el, básicamente, nuestro diálogo. Lo vamos a practicar, lo van a practicar en parejas. Así que, I'm going to place you in groups. Quick question, everyone is available with the microphone, right? Ahorita todos están con el micrófono, lo pueden utilizar, no tienen problema. No problem. No problem. Okay. Okay. So, entonces, I'm going to send a picture for you. Le voy a enviar la, 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 ¿cómo se llama esto? La picture. Fíjense que a veces, me disculpo, chicos, no es que yo quiera, pero la lengua me trabaja. Trying to change between English and Spanish. Entonces, pues, ya estamos listos. There is the picture, and let me create the rooms. I guess we are, let's see. Yes, we are. So, the rooms are open. You might join. Okay. Thank you. Gracias. Gracias. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What the hotel does he work for? The plaza, plaza, no se como se pronuncia de hecho, eso, teacher? Sí, sí, normal, the plaza. Plaza. Okay. The plaza. That's funny. My brothers work there too. Oh, that's interesting. What does he do? How does, how does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Okay. Bye, empiezo yo. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from desk clerk. How does he like it? How does he like it? The plaza. The plaza. The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Okay. 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 Where does your brother work? Okay. Okay. Where does your brother work? Hello. Hello. What's your brother? Hello. Hello. Hotel 2. He's from desk clerk. ¿como le gusta? le gusta no le gusta el manager eso es lo malo ¿qué hotel trabaja para? la plaza eso es bien vamos a poner aquí un mensajito para todos ¿como le gusta? ya estamos regresando lo vamos a esperar a los compañeros que hacen falta faltan unos 30 segunditos para que se cierren todos los break up rooms así que vamos a esperar I'm just coming I'm just coming yes they are just coming some of your classmates they wait until the break up room close completely ok algunos de sus compañeros esperan que el room se cierre por completo so they can get out so it's done estamos listos entonces so let's see I was listening to some of you estuve escuchando algunos de ustedes right you're doing it really good right remember I know that it's hard I know that it's difficult but how do you know when someone is angry yo mira los entiendo es difícil es dificultoso está dura la situación verdad con todo este del inglés pero les hago una pregunta ¿Cómo ustedes saben cuando alguien está enojado? Por cómo lo dice Mándeme Por cómo lo dice El tono Su tono de voz Entonces su tono de voz le va a jugar mucho acá en el inglés There is something that you need to know about English, right? Basically we are going to get related with American people, right? More than British people There are some British people, right? That yes, they are living in America and some other things or you might be related from your work, right? As international companies, probably But what happens is that the Americans, they can tell whenever you are willing to or whenever you are not willing to do something with them or if you have the attitude to work with, right? So that's something that will work with your ton of voice, right? And as I say, how do you know when someone is angry? How do you know when someone is happy? Just because of the way that they see it, right? So basically with the ones that we are treating which they are Americans they are always go by your ton of voice and your attitude So whenever you are speaking in English in order to be natural, right? You need to impress your feelings and emotions on it and you need to start it from the beginning even though it is just a simple conversation random from one book Get it, right? So you need to do that ¿Qué dijimos en todo esto, verdad? Fíjense que en la mayor parte del tiempo vamos a estarnos relacionando más que todo con lo que es el americano, verdad? El gringo que nosotros le decimos comúnmente Los europeos, verdad? En este caso los british o los británicos ellos casi no, verdad? Ellos son unas personas muchísimo más tranquilas y son unas personas bastante frías casi no tienen muchas emociones pero caso contrario de los americanos que sí lo hacen Un americano o una persona americana se puede dar cuenta si usted está dispuesto o no dispuesto y no porque lo conozca, verdad? Sino que simple y sencillamente por oírle su tono de voz y su actitud Entonces es necesario desde el principio que ustedes empiecen a impregnarle sentimientos y emociones a cualquier conversación que ustedes tengan aunque sea una conversación como esta toda random, verdad? Que la tomamos de por ahí que nos va de acuerdo al tema y pues aquí está con nosotros Entonces esa es la situación por ejemplo, verdad? Hay una palabra que ella dice que Ángela dice esta that's too bad Entonces si ustedes escucharon a Ángela dice that's too bad verdad? Así como que alguien dice ay no que fea esa situación verdad? Entonces perdonen entonces es lo mismo verdad? Cuando alguien nos dice hey mira y te gusta tu trabajo no todavía le hacemos así no no y que es lo que no te gusta de tu trabajo ay vos mi jefe es que vieras como es y todavía le hacemos esto pero la verdad ya tenemos enfrente a la persona y si estamos al teléfono la verdad es peor cuando le dice ay no es que vieras y le escucha el tono de obra cuando le empieza a hablar lo mismo es acá entonces él dice he hasted he doesn't like the manager así lo dice Rachel verdad? Perdón es lo mismo por eso yo le digo y no con esto digo que lo estén haciendo mal porque no lo están haciendo mal lo hacen muy bien pero ese muy bien necesito que se convierta en un excelente verdad? Entonces es where does your brother work? verdad? Así where does your brother work? where does your brother work? in a hotel oh really my brother works in a hotel too he's a friend that's clear verdad? todo eso y así cuando vamos inflando la palabra verdad? de ahí por lo demás como les digo lo hacen muy bien pero ese muy bien no se pueden quedar ustedes ahí tiene que ser un excelente verdad? un excelente para que vean resultados ahora bien otra situación que hablamos que hablamos de las heces de las heces dijimos que teníamos que exagerarlas entonces my brother works verdad? my brother works porque si usted me dice my brother work my brother work donde está la S donde está la S verdad? my brother works there too verdad? esa palabra puede ser interesting o interesting interesting or interesting there's a debate in that work they are not getting into an agreement so both of the pronunciations are accepted so usted me dice interesting it's okay usted me dice interesting it's okay ok perdónenme no hay una pronunciación que se diga mira esta está mal esta está bien cada quien la pronuncia como mejor le parece y lo he escuchado en muchas ocasiones y eso es un true fact verdad? es un hecho real eso puede ser interesting o interesting either or so besides that as I said I need that your pronunciation can come into an excellent pronunciation so remember remember to put the intonation right and the correct pauses of the word right don't rush no corran verdad? no corran ahorita no podemos correr no podemos ahorita simple y sencillamente estamos intentando gatear verdad y después nos vamos a parar para poder empezar a caminar y después si va a correr usted como persona en maratón para ganarse el gran premio así que esto sí va a ser pero ahorita para ganarse si usted me lo dice así de where does your brother work? yo feliz espero en tono where does your brother work? en el hotel oh really? en la dice oh really? ahí tenemos una coma oh causa really pero es muy larga pero es una causa pequeña entonces I tried to do that besides that como les digo lo que escuché muy complacida lo hacen muy bien se toman el tiempo para hacerlo gracias verdad? porque cuando los mando a los grupos en este grupo yo nunca escuchaba a nadie que no esté haciendo nada todos están trabajando gracias por hacerlo porque aprovechan el tiempo verdad? así que quiero escuchar algunos si sé quién estuvo trabajando con quién y si no tengo voluntarios pues vamos a rifar ¿verdad? ajá yo podría participar mis también sure ok este pues vamos con sus respectivas parejas entonces marco con quién estuvo practicando ah te olvido el nombre del compañero ajá estuvo practicando con Rafita ah pues sí con él sí con Rafa vamos a ver pues Rafita go ahead hola ok vamos a practicar acá vamos a escucharlo a usted y a su compañero a Mark así que ustedes escogen quién quiere ser verdad pueden cambiar sus nombres ahí para que no tengan los mismos si quieres Rafa voy a ser Ángela yo comienzo entonces with those your brother work in a hotel oh really my brother works in a hotel too he's from desk little how does he like it he hate it it he doesn't like the manager that's too bad that hotel does he worked for the plaza that's funny my brother works there too oh that's interesting what does he do actually he's the manager excelente buen trabajo gracias Rafita gracias bien hecho verdad he hasted esta palabra la pueden decir junta he hasted he hasted he hasted he hasted verdad hasted it he hasted y ahí se le va a perder un poquito la la e verdad del hate por lo de la s y se le va a escuchar como que diga at the end verdad he hasted he hasted para que la digan todas juntas verdad hotel verdad let's be careful aquí esta esta h se nos convierte en una j entonces va a ser hotel 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 así que muy bien so tengo a Stuart y a su compañera Abigail go ahead okay 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 um Raquel okay I'm Russia I Angela huh sorry okay okay where does your brother work in a hotel oh really my brother works in hotel too he's from the exclare how does he like it he hates it he doesn't like the manager that's too bad what what hotel does he work the plaza that's fun my brother works there too oh that's interesting what does he do actually he's the manager good job buen trabajo gracias Abby y a store muy buen trabajo esta verdad no perdamos la correcta pronunciación de esa contracción es his 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 verdad es como que usted estuviera diciendo his verdad pero como con una jota his verdad his afronta es clear entonces ahí tengamos cuidado porque hay que pronunciar todas las palabras his afronta clear verdad intentemos hacer una pausa para tomar el aire que nos lleva a cada una de las palabras his afronta clear his afronta clear verdad entonces ahí tengamos cuidado consiguiente verdad otra vez volvemos a lo mismo del hotel yo sé que es difícil porque es lo mismo que tenemos nosotros en español verdad el hotel pero recordemos que en en inglés la h se nos va a convertir en j so it will be hotel 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 right so aquí en esas que ya llevamos combinación verdad what hotel tengamos ahí este la pausa necesaria pueden ir pronunciando de dos en dos las palabras para que puedan tomar aire y pronunciar cada una de ellas what hotel does he work for what hotel does he work for y al final la entonación verdad what hotel does he work for entonces hagamos de dos en dos para que usted pueda tomar el respiro necesario y así pues las palabras van a ir fluyendo y le van a salir todas completas verdad para que usted no tenga problema en que hay una que no se pronuncia so this one actually actually entonces esta a esta c y esta t van bien pronunciadas aquí haga de cuenta como que se tuviera una s verdad y la otra solamente es ali verdad actually 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 así para que lo pronuncien pero tal cual como debe de ser muy bien aparte de eso verdad vamos mejorando cada día como les digo lo hacen muy bien pero necesito que las cosas sean excelentes y ustedes deben de buscar la excelencia cada día en esta situación para que sea un inglés muy bonito el que ustedes hablan so someone else alguien más yeah go ahead esequiel con quien esta usted with paola with paola go ahead so with paola okay i'm angela o angela or n okay go ahead where does your brother work in a hotel oh really my brother works in a hotel too he's a front desk how does he like it he hates it he doesn't like the manager that's too bad what hotel does he work for the plaza that's funny my brother works there too oh that's interesting what does he do actually he's the manager you see when you breathe it's easier right si ustedes pueden ver cuando ustedes respiren es más fácil las preces digo turn rush no cor yo no les pido que me lo hagan mire aquí así verdad no este pausemos para que las cosas salgan bien y ya cuando ustedes ya puedan ser autosuficientes en esta situación que van a crear sus propios diálogos sus propias sentences it will be easier va a ser muchísimo más fácil pero por el momento let's go on pauses so someone else that who will like to participate bien hecho Ezequiel y Paola muy bonito thank you and thank you for the patience ah ya saben estamos aquí para servirle yo miren por paciencia conmigo no se fijan soy una persona en extremo paciente en extremo pasiva quizás demasiado pero también me gusta hacer las cosas bien entonces tenemos debilidades porque si tengo esa debilidad yo soy quizás demasiado paciente alguien me dice usted no es explosiva verdad no o sea las cosas como son pero si ahí estamos verdad y es algo algo bueno son point in sometimes stop right es bueno a veces y a veces no pero ahí vamos y si por paciencia conmigo ustedes despreocúpense que aquí tienen la paciencia al 100% así que yo no me enojo para nada como pueden ver so let's see someone else that who would like to participate alguien más a quien le gustaría participar yo no me recuerdo como se llamaba mi compañera si no le dijera yo quien es ah Michelle go Michelle yo siempre busco yo siempre busco a Michelle como Stephanie ya me acostumbré que es Michelle bueno ok ah cuál sería usted Michelle eh Roger ok 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 where does your brother work en a hotel oh really my brother work in a hotel too he's a friend this Claire how does he like it he hate it he doesn't like the manager permítame it's okay it's okay it's okay it's commercials ¿a dónde íbamos? that's human ah that's too bad what hotel does he work for the plaza that's funny my brother works there too oh that's interesting what does he do actuality actually 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 he's the manager bien excelente muy bonito ¿verdad? bien hecho Marix y Michelle you see si ustedes respiran ¿verdad? y se tranquilizan todo 10 ¿verdad? todo 10 así debe de ser ¿verdad? sí Michelle muy bien así que sí si pudiera ponerles una estrellita ¿verdad? aquí a todos en los de cita se las pusiera el número 1 who do you like it? yo tengo yo tengo yo tengo este tengo tengo stickers todavía de cuando cuando daba presencial a mí me gustaba ponerle en los exámenes stickers de you rock o cosas así ¿verdad? entonces we are still kids right somehow somos todavía niños todavía así que muy bien you see si ustedes respiran si ustedes tranquilizan y hacen las pauses tal cual excelente ¿verdad? todo muy bien ay no fíjense que los certificados lastimosamente yo los certificados no lo veo ¿verdad? yo no yo no yo no lo veo yo en este caso solamente van van a administración entonces por eso no les puedo poner nada ¿verdad? ni siquiera puedo ponerles ahí como que un post-it con algo decirle you did it or something like that ¿verdad? porque no no lo veo entonces yo solo lo veo por acá por acá ¿verdad? virtual a ustedes pero lo que siempre les digo ¿verdad? este aunque estemos virtual si ustedes necesitan algo ¿verdad? si ustedes después no nos vemos ¿verdad? porque siempre rotamos quizás nos vamos a ver hasta otro módulo entonces si ustedes necesitan sí ya ya Marixa ya está bien ¿verdad? este si ustedes necesitan algo este siempre voy a estar ahí para ustedes ¿verdad? aunque yo no sea su docente titular pero si ustedes necesitan este ayuda con algún tema con mucho gusto si yo puedo ¿verdad? y si estoy trabajando de igual manera les digo miren ahorita yo estoy ocupadita pero ya le contesto ¿verdad? así que por eso no tengan pena siempre siempre vamos a estar para ayudarle siempre 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 así que pues let's see there will be someone else in these 15 minutes voy a tener a alguien más en estos 15 minutos or we are done ¿alguien más o terminamos? chicho yo podría participar mi compañera ¿qué? holman pero no se acuerda con quién estaba no no recuerdo muy bien no recuerdo muy bien creo que estaba con Rosita veamos no estaba usted con Edith con Edith sí vamos a ver Edith está por acá sí hola hola Edith muy bien vamos a participar Holman y usted van a participar estuvieron trabajando juntos ustedes deciden quién son Rachel or Angela yo Rachel ok go where does where does your brother hola in a hotel oh really my brother work work is a hotel too he's from the square how does he like he has he has he hates he does he doesn't like the manager that's too bad what hotel does he work for the plaza that's funny my brother works there too oh that interesting what does he do actually he's the manager ok buen trabajo thank you very much bien hecho verdad so let's remember right recordemos siempre las S works right works works no es lo mismo work que se detiene a decirlo con una S works works esas palabras that's 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 too bad that's too bad that's too bad no es lo mismo que se detenga that verdad that is porque esa es la contracción de that is that is too bad entonces es that's too bad that's too bad that's funny that's funny so tengamos cuidado con eso verdad recordemos siempre eso hagamos pauses hagamos pauses pausas 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 and so on so there will be someone else or we are done va a haber alguien más o estamos ya set ok si no all right so si estamos ya listos pues vamos a continuar con lo último que ya casi pues es la última parte de lo que tenemos vamos a hacer este pequeño ejercicio so here we have some answers right and we have to create the questions according to the answers so here you have four answers let's create the questions if you can create a just no question go ahead and do it if it is not just create the just no question right whatever you want to do si podemos hacer la information question o la pregunta de información hagámosla si hay alguna que pueda caber acá de las que hemos estudiado si no hágame la pregunta que sería la sí o no pregunta verdad de acuerdo a la respuesta que usted tiene abajo de cada uno de los números ok let's get started you let me know when you are ready ustedes me dejan saber cuando están listos ok Gracias. ¿Cómo sería la número uno? ¿Cómo sería la número uno? ¿Seguro que aquí va fixes? No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el verbo va en su forma base, pero ¿por qué razón va en su forma base? Exacto, sí, tiene su nombre, es auxiliar, acostúmbrense a llamar las cosas por su nombre. Porque si solo decimos das, ¿y ese das qué? ¿Qué pinta? ¿Qué es? ¿Es auxiliar? ¿Es un verbo? ¿Qué? No. Después de la auxiliar das, ¿verdad? Buen trabajo. ¿Ajá. Does he fix what? The AC on Friday. On Friday. Good job. Friday. Bien hecho. Veamos la número dos. What about the number two? ¿Qué tenemos nosotros acá en el número 2? Este le faltó el D-A-C. Cierto, gracias. D-A-C. ¿Y qué se hizo en otro? Fíjense que por eso a veces detesto no tener una pizarra aquí. Yo me voy a terminar comprando una pizarra. Here is crazy. Ok, veamos, la número 2. No, does she send? Does she send? D-A-C. Many emails to customers. Many. E-mails. E-mails to customers. 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 Ok. There we go. Good job, right? Veamos la número 3. ¿Qué hay de la número 3? ¿Cómo sería? ¿Qué hay de la número 3? Das she clean. The she clean. The first floor only. The first floor only. Ok. Good job. Y la número cuatro, que sería la última. Sería dos. Yes. Yes, he. Yes, he. Keep. Keep. Track on the seals. On the cells. Sí, cells. Muy bien, bien hecho. Ok. ¿Están correctas? Compañeros, compañeras, ¿estamos bien? Sí, Chair. Yes. Ok, thank you, Paola. Dígame, Holman. En la tres. Estaba pensando que quizás mencionaba más flores. En la pregunta. No, no sé. Eso pensé yo que quizás mencionaba más flores, no solo un flore. Ah, the first floor. Pues, mira, acá podría cambiarse. Podríamos hacer una WH question. ¿Qué? Ah, podría ser así. Fíjense que por el tipo de respuesta, porque es una respuesta sí o no, esta que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Eh, quizás la WH question no estaría como que muy relacionada, porque al principio yo tengo un no, she doesn't, y ya después me da una explicación, ¿verdad? Que relativamente no es necesaria. Pero si digamos que esto no estuviera, ¿verdad? Vamos a hacerle cuenta y caso que esto no estuviera, y que simple y sencillamente, ¿verdad? Vamos a poner aquí uno. Pongámosle un cuadro de texto, ahora borremos. Este, digamos que no está, ¿verdad? Digamos que no está, y que lo único que no tienen es este, she cleans the first floor only. So, acá sí podría ser, what floor does she clean, right? So, ahí podría, podrían utilizar una WH question. Acá lo importante es, mis estimados, que si usted ya tiene aquí al principio esto, forzosamente, ¿verdad? Van a hacer lo que ustedes ya hicieron, que son las yes no questions. Sin embargo, si yo no la tengo, ¿verdad? Yo me vería forzada a hacer una WH question, dependiendo de dónde me quepa la oración, ¿verdad? O de lo que me esté dando la oración. Por ejemplo, este customers, ¿qué WH question podría utilizar aquí yo? What, where, or who? Who, ¿verdad? Porque sería quien, ¿verdad? Este de sales, we already know what. A este, donde yo tengo Friday, ¿cuál podría ocupar? When, what, or who. When. When, ¿verdad? Porque yo ya tengo el tiempo. Entonces, don't worry. Vamos a ver las WH questions y ustedes, todas, ¿verdad? En este caso, todas las que ya son, y van a ver cómo funcionan y su traducción tal cual. Pero a lo que vamos, ¿verdad? En este caso, como ya teníamos acá nosotros una respuesta, que por cierto a esta respuesta le falta la coma acá, este, ustedes recuerden ponerse de siempre. Si ustedes encuentran esto así, ¿verdad? Pónganle una coma a ustedes de su parte, ¿verdad? Para hacerlo realmente accurate. Si ustedes ya tienen esto, forzosamente tenemos que hacer una yes no question. Ya esta información, ¿verdad? O esto que nosotros tenemos aquí, está como de más. No es tan necesario. Entonces, este, ahí depende. Si ya lo tuviéramos así como acá, ¿verdad? Que lo borramos. Puede ser una WH. ¿Alguien iba a hablar? Perdón. No, nadie. Ok. So, bueno, es lo que, lo que tenemos por acá, ¿verdad? Con respecto a las, a esta pregunta y a esta parte ya de lo que era parte de la última clase, ¿verdad? De la clase de la última clase de la unidad 2. Así que vamos a seguir trabajando. Bueno, perdón, hay una plataforma virtual que se llama Mixture. Entonces, nos vamos a dedicar a eso. No les doy horas, pero sí parte de ella, ¿verdad? Y vamos a seguir repasando esto, tanto listening como reading y también un poquito de writing. Preguntas que tengan ustedes antes de retirarse. ¿Quién se queda hoy, verdad? Este, ¿me puedo quedar con Marixa? Ya llevo días. Sí. No entendí qué dijo la última porque estaba activada también. Vaya, Misa, ¿está bien? Ah, vaya. Ok. Este, no, lo último que les decía era de que mañana vamos a trabajar el Mixture, ¿verdad? Este, por acá les comparto en estos últimos minutos, segundos que tenemos de clase. Vamos a hacer este Mixture, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Ah, solo son un par de preguntitas. Creo que lo vamos a terminar rápido y vamos a seguir practicando como lo hemos venido haciendo. Tanto el escuchar, leer un poquito, ¿verdad? Algunos diálogos y ustedes, pues, van a tener la oportunidad de crear su diálogo también. Así que eso sería para mañana, ¿verdad? Vinzeita, dicho eso, ¿alguna pregunta que ustedes tengan antes de que nos vayamos? ¿Dudas, comentarios? Eso lo dijo que iba a pasar lista, que le acordáramos. Ah, es cierto, ¿verdad? Gracias. Franklin Jiménez Mejía, Franklin. No, ¿verdad? Julio César, sí, ¿verdad? Julio César, sí, ¿verdad? Es que estoy segura que vi a Julio. Julio ya se salió, pero Julio estaba aquí. Yo lo vi. Ok, veamos quién más me hacía falta. Y nadie más, ¿verdad? Solamente ellos. Los demás pueden retirarse, ¿verdad? Rest and relax, have a good night and take care. Cuídense mucho, relajen. Gracias. Gracias. Go ahead and take a coffee right before going home. Bye, bye. Take care, bye, bye. Thank you. You're welcome. Ajá, Maric, se va más para que los compañeros se nos partiremos. Bueno, Maric, ya no la saldé. Acábalo, ya no la puedo salvar, Paola. Es que vengo súper cansada. Entonces ahorita, de hecho, ahora aproveché a dormir a la hora del almuerzo. Aclaro, porque yo dije, me va a hacer quedarme 15 minutos. Y la va a salir, Maric. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Buenas noches. Sí, es rapidito. No sé si. Sí. Rapidito. Rapidito ya he dormido. Dígame. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, en realidad esto es solamente para saber cómo está, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Chanel. ¿Qué impresiones tiene usted? No, regañe a Chanel. Permítame, permítame que fíjese que la tengo en celo. Ay, pobrecita. Hoy, sí. Ella es Chanel. Ay, tan chula. Entonces tengo un French que si me la llega a agarrar, como decimos los salvadoreños, me la va a agarrar. Sí, pobrecita. La estamos cuidando demasiado. Pobrecita la Chanel. Dígame, ahora sí. Sí, pues para saber cómo se siente, ¿verdad? Cuáles son sus impresiones con respecto al curso. Si quieres repasar algún tema, si tienes alguna duda, ¿verdad? Es todo eso prácticamente. Fíjense que a mí me gusta bastante porque de entrada estoy aprendiendo bastante. Uno a escuchar y a leer, pues porque era una de las cosas que, o sea, mi esposo me decía deberías de estudiar inglés porque tenés mucha retentiva y todo. Y la verdad que sí me ha gustado. Lo único que sí me cuesta un poco es cuando empiezo a hablar inglés y habla bien rápido, rápido, rápido. Entonces me quedo saber qué dijo. Entonces eso es lo único, pero por lo demás, cuando ya nos habla en inglés y luego nos habla en español, ya digo, ah, eso dijo. Ah, eso dijo. Eso es lo único que me cuesta, pero de lo contrario sí me ha gustado bastante. Ok, si está aprendiendo, eso es mi mayor alegría, ¿verdad? Que usted sienta que esté aprendiendo. Porque si me dicen, no, no, y me queda nada, ticharay, sí. Lo único que sí me cuesta, y ya que estoy aquí le voy a decir que, déjame que yo anoto, yo soy de la vieja escuela, entonces yo anoto todo. Y eso está bueno. No, así debe de ser. No te me vayas a ir, niña. Pícara. Es que era que el pobrecito está sufriendo. Si regalé dos perritos, todavía tenía cuatro en realidad. Esto me cuesta, mía. En donde dice, no sé si se logra ver. No, no se logra ver. Es que dice ese más verbi, más adverbio of frequency, más complement. Eso, me cuesta, casi que todo lo que he explicado. Luego me quedo y le pregunto a mi esposo, o le digo, le voy a preguntar, pero ya después se me olvida. Y eso nada más, eso es lo que me cuesta. Ah, vaya, los patrones, entonces. Eso. Es que el S es el subject, es el sujeto. Yo les pongo S nada más para abreviarlo. Pero si está con esa situación, díganme siempre, ¿verdad? Para yo ponerles todo. Por eso siempre les digo S de subject. Les digo a veces. A veces no. Porque sí estoy consciente que no lo hago todo el tiempo. Pero la S es el sujeto. Este sujeto, lo que sucede acá, es que no les pongo que puede ser un pronombre personal. Porque el sujeto puede ser pronombre personal, o puede ser un nombre. Porque acá, voy a agarrar este she, ¿verdad? Agarremos el she. Porque acá en este she, podría ser Anna, por ejemplo. Anna never takes the bus at 6 a.m. Entonces el sujeto tanto puede ser un pronombre personal, puede ser en este caso un nombre de una persona, o podría ser también solamente un determinante, ¿verdad? That is never ready, por ejemplo. Eso nunca está listo, ¿verdad? Ya con esta edad, nosotros tenemos un contexto anterior, ¿verdad? De algún objeto que sería cualquier cosa. Entonces, por esa razón, yo solo les digo sujeto. Porque el sujeto puede ser un pronombre personal, puede ser un nombre, o puede ser un determinante en una oración. Entonces, estos determinantes lo que hacen es solamente como los pronombres sustituyen el nombre ya sea de algo. Bueno, nosotros ya tenemos un contexto, ¿verdad? O ya sabemos de lo que estamos hablando, eso para eso sirve. Por esa razón, yo solamente les pongo la S, que sería el subject. Entonces sería un sujeto, más el adverbio de frecuencia, ¿verdad? Aquí no se cumple porque estamos en B, más el adverbio de frecuencia, más el verbo de acción, más un complemento. Acá sí, ¿verdad? Que es el she, never and ananever. Entonces puede ser que, como le digo, el pronombre, un nombre o un determinante. Ahí depende de eso. Ahora sí ya. Sí, eso era lo único. Ajá. Eso era lo único. Eso era lo único. Porque si de esa manera también, igual mañana yo, igual a mí esto me sirve, porque si también yo les aclaro a sus compañeros de que es la S. la S solamente es el sujeto, ¿verdad? Y sí, siempre se le van a repetir los mismos patrones, porque acá el patrón siempre va igual. Siempre van así. Es lo mismo. Si usted recuerda el patrón, usted va a hablar bien, porque el problema es no hablar, sino el no poner las palabras donde deben de ir, en el orden. Entonces, estos patrones le van a ir ayudando a usted. Como usted los escribe, los recuerda. Y entre más lo recuerde, más fácil va a ser para usted ordenar sus ideas con las palabras adecuadas y que tenga coherencia. Por esa razón le doy los patrones, porque si el patrón no tiene coherencia, no va a tener coherencia lo que está diciendo. Entonces, por esa razón son importantes. Ahora sí, ya. ¿Alguna otra cosita o solamente era esa? ¡Chuca! Solamente era eso. No, hija. Solamente era eso. Y ahí solo le quería preguntar a dónde vive usted en San Salvador. No, yo vivo en Lourdes. Ah, es que no mucho conozco San Salvador. Solo voy cuando voy a visitar a mi suegro a Hilo Pango, cuando voy a los conciertos, que más que nada voy de Rica de Orjona. Ah, ok. Es que yo soy de Santa Ana, entonces no, casi no. Ah, de verdad, casi no van para ese otro lado. Ajá. Yo conozco San Salvador porque hasta los 10 años nosotros vivimos en San Salvador. Entonces, cuando yo tenía 10 años, nos mudamos para acá, para el área de Lourdes. Pero si necesita alguna dirección o algo, ¿verdad? Ese mi papá conoce bien por allá, ¿verdad? Porque él durante mucho tiempo trabajó como repartidor, ¿verdad? De estar repartiendo un montón de cosas. Entonces, el señor se conoce todas. Entonces, a mí me cuesta la verdad. O sea, no me gusta salir, soy bien rutinaria. Ah, no, así soy yo, sí. A mí me molesta que me muevan mi rutina, sí. Ajá. Ya tengo bien, estoy bien calentizada. Por lo menos yo me levanto, cinco y media, me levanto a hacerle la comida. Tengo dos niños. Hacerles el desayuno a ellos, les preparo el refrigerio, me preparo mi desayuno, que casi que siempre es cereal. O, de hecho, sí, como bastante avena. Y no tomo mucho café porque, de hecho, estuve abusando con el café. Por eso el problema, quizás, estomacal que tuve. Es que no era estomacal, sino que tenía un ovario inflamado. Ay, no. Ajá. Tengo todavía. De hecho, fui al baño antes en la clase y me agarró el dolor y solo me quedé como sucedida. Y me dice mi esposo, calmate, respirá, respirá. Y luego me voy a las seis y diez a trabajar, entre las seis y media, pero me gusta ser un poco puntual. Ahora no estuve puntual porque estaba viendo, soy fan de Harry Potter. Ay, señor. Estaba viendo Los Secretos de Dumbledore con mi esposo. Y quiero ver, me voy a trabajar. Yo trabajo en el Liceo San Luis con los maristas, la Asociación de Hermanos Maristas. Y así sucesivamente. Vengo a almorzar, vengo, hago la comida del siguiente día y me conecto a la clase y veo un poco de televisión, pero soy bien rutinaria. Entonces, cuando me sacan de mi rutina, me empiezo a alterar y mi esposo me dice, vamos a San Salvador, vamos a hacer esto, vamos aquí, vamos allá. Y yo, no. Terrible. Pero sí, buen trabajo. Está haciendo buen trabajo. A mí me gusta. A mí me gusta. Gracias. Gracias por quedarse hoy también. Entonces, hoy sí, hay que descansar. Quédense mucho. Bueno, gracias. Adiós. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Sí, sí.